Oración de la mañana de hoy martes 28 de noviembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este nuevo amanecer, te ofrezco mi corazón para que mores en él. Dios mío, consagro este día y entrego todas las situaciones que viviré, para que guíes mis pasos con santidad y justicia. Estoy seguro de que contigo a mi lado saldré victorioso, pues tú no defraudas a ninguno de tus hijos, y yo soy uno de ellos. Deseo estar en tus manos en cada paso de esta jornada, para que nada me separe de tu lado. No te pido solucionar mis problemas, sino darme valor y lucidez para enfrentar las dificultades, que mi ánimo no decaiga y que la desesperanza no me domine. Necesito tu fuerza para no ser vencido por las adversidades y tu luz para guiar mi camino. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, por brindarme tu amor y ser mi fortaleza en momentos de debilidad. Te pido que me llenes de fuerzas para mantener firme mi fe en medio de las pruebas que la vida me presenta. Señor, sé nuestra salvación que levanta, reanima y restaura las fuerzas. Concédenos el privilegio de encontrarnos contigo, de hablar sabiendo que nos escuchas, porque confiamos y esperamos en ti. Te pido que te manifiestes en mi corazón con poder, una vez más, que me ayudes a valorar y a disfrutar las cosas hermosas de la vida que nos has regalado. Te pido por aquellos que han perdido la alegría debido a la injusticia, la pesadez de la vida, la falta de comprensión o la búsqueda infructuosa de la misma. Te pido que les quite los miedos al futuro, permitiéndoles vivir plenamente en tu presente. Gracias por enseñarme que debo amarte y vivir cada momento con pasión, pero también ser libre entre las realidades que se presentan. Dame un corazón dócil para escuchar y seguir tus consejos. Dame humildad para cambiar lo que me aleja de ti, apartándome de tu protección y amistad. Señor, sé mi alegría y permíteme verte en cada situación, sabiendo que todo tiene un propósito para nuestro crecimiento. Gracias por este nuevo día y por la oportunidad de vivir junto a ti, vivir en tu certeza, saber que todo estará bien y que nada podrá separarme de tus manos. Señor, confío en tu presencia y en tu misericordia, que mi día sea guiado por tu sagrada diestra. Te agradezco por las oportunidades que hoy me ofrecerás y estaré atento para no dejarlas pasar, sino para aprovecharlas en función de mi crecimiento personal. Amén. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Eres Dios desde siempre y por siempre. Salmo 89, versículo primero. Amar a Dios es entregarle mi corazón y confiar en su plan perfecto para mi vida. Oremos, bendito Padre, en esta dulce mañana, en donde nos has permitido levantarnos, abrir los ojos, respirar y sentir todo tu amor en nuestro cuerpo. Si bien, con algunos pendientes en nuestras vidas, estamos listos para enfrentar la batalla, porque sabemos que tú nos tomas de la mano y nos guiarás a que las pruebas son difíciles, son pruebas duras. Sabemos que seremos triunfadores, porque en tu amor todo es posible. Te pedimos en este día, por nuestra familia, por nosotros, para que nos guíes, Señor, por un camino iluminado, guiado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, en especial por los enfermos, Señor, por las personas que padecen cáncer, hipertensión, diabetes o cualquier tipo de problema, ya sea físico o mental en su cuerpo. También te pedimos, bendito Padre, por todos los niños y los ancianos, que en este momento se encuentran solos, desprotegidos, para que les acerques una mano amiga y puedan levantarse en tu nombre. Todo esto, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo en la oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Mi nombre es Antonio, y eso es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias.